Victoria de Nacional 2-0 ante Jaguares en el regreso a la competencia después de 21 días, partido por la octava fecha de la Liga 2 2024. Muy buena victoria del equipo verdolaga en Montería, aunque por momentos con muchas lagunas, dejando que el local lo sometiera, lo metiera en su barco, pero bueno, al final Nacional mantuvo un muy buen resultado, saca nuevamente el 0 en su barco y después de varios días, en realidad 21 días sin tener competencia, pues regresa al campeonato a ganar y a meterse en la parte alta de la tabla. Hay que esperar lo que pasa con Once Caldas, pero por ahora Nacional es líder provisional, también lo que pasa con Fortaleza, que serían los únicos equipos que podrían alcanzarlo en estos momentos en la tabla, pero por ahora Nacional es líder del campeonato, 16 puntos y me parece que la situación está muy bien, la ecuación está interesante. A ver, hay puntos bajos como lo de Aguirre, en los primeros 20 minutos Nacional estuvo muy bien jugando con la pelota, llegó al minuto 6 anotando gol, después generó un par de llegadas más sobre el arco rival, pero le faltó definición y eso fue lo que motivó al equipo cordobés en meterse al campo contrario, atacar y generar varias opciones de gol, al final se va sobre el primer tiempo con la ventaja en el marcador, pero en desventaja en cuanto a la posición de la pelota y en cuanto a las acciones de peligro. La verdad que quedó sometido por muchos momentos Nacional, Aguirre no anda en un muy buen momento, le cuesta muchísimo coordinar los movimientos con Tecillo, Tecillo le ayuda mucho, pero a veces también tiene que tener sus responsabilidades, lo de Angulo me gustó mucho, lo de Román también fue notable, Castillo apareció y se volvió otra vez a poner como un arquero de equipo grande, cuando le exigen respondió a la perfección, sigue con el tema de los pies, pero bueno ya por lo menos no se enreda cada vez que le tiran la pelota, sino simplemente la trata de evacuar rápido, porque sabe que no es un fuerte. Ya en el medio campo el doble 5 a Zapata le cuesta mucho el primer tiempo, el segundo tiempo genera mejor fútbol, Kilian Toscano definitivamente es el mejor volante de marca que tiene en su momento Nacional y diría que el único, porque Jorman también es más de un perfil mixto, vamos a ver si de pronto en el mercado de pases de jugadores libres, de pronto por ahí está sonando Gordillo que no tiene equipo, se desvinculó de Vélez y bueno podría ser una alternativa, también no descarto en que piensen en un central, porque pues Arias está cerca de volver a la competencia, pero lo de Aguirre deja bastantes dudas, es como los punticos bajos que tienen en estos momentos Nacional, ya Cardona pues obviamente le costó mucho la temperatura, más de 32 grados con un porcentaje de humedad del 80%, es difícil la edad que tiene, es complicado pero bueno en los momentos que mostró brillantez, pues asistió a Parra, que Parra la verdad está teniendo un muy buen momento en Nacional, es uno de los puntos altos que tiene el equipo verdolaga, hizo gol y su asistencia, entonces la verdad que este chico de la pintada, se está ganando el puesto con el sudor de su frente, y con el talento en sus pies, ya más adelante Morelos todavía con muchas dudas, por ahí tuvo un par de opciones, no las concretó, le sigue costando mucho, después ingresa Sarmiento, que recupera la pelota, y a partir de esa recuperación llega el segundo gol de Nacional, a través de Felipe Román, que le pega muy bien de media distancia, y que después de muchos meses, creo que desde la lesión, cuando él se lesiona en Bogotá contra Santa Fe, pues no había vuelto a marcar gol, y qué bueno, por Román un jugador interesante, tipo selección Colombia, y bueno, en esa zona de laterales, que nos está costando tener, en el equipo tricolor, ya para ir adelantando, sobre lo que viene, el próximo sábado Nacional, jugará en Estados Unidos, un amistoso ante el América de México, que no pasa su mejor momento, en el campeonato azteca, pero viene de ser, bicampeón del fútbol mexicano, entonces también para tener en cuenta, será una buena medida, y pues lo del técnico nuevo, lo de Juárez, pues a ver, si él bajó al Camerino, hablar con los muchachos, sirvió muchísimo, porque el segundo tiempo de Nacional, fue muy muy bueno, fue superior, salvo esos primeros 20 minutos del partido, pero el segundo tiempo fue superior, ya el equipo verde, pues se acomoda en la tabla, 16 puntos, como les decía anteriormente, y bueno, vamos a ver qué pasa, en este amistoso contra América, será la oportunidad, para la gente de Estados Unidos, en ver al equipo, y después, llegará Junior de Barranquilla, un equipo muy fuerte, un equipo complicado, que viene de ser eliminado, en Copa Libertadores, y que le va a meter todas las pilas, al torneo local, entonces, va a ser un buen revulsivo, para que, la gente vuelva a acompañar, al equipo en el Atanasio, la gente se vuelva a motivar, y bueno, Nacional, después de ese parate, largo que tuvo, por lo menos, pues no perdió tantas posiciones, apenas perdió un par de posiciones, se mantuvo en la tabla, fue velevolente, los rivales, y el calendario, y, pues bueno, ahora ya con este, nuevo entrenador, ojalá las cosas, salgan muy bien para Nacional, un abrazo para todos, y nos vemos en el próximo video.